Nos vamos entonces de inmediato, porque ya está con nosotros, Rodrigo Calmi, filósofo, como les decía yo, académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile y de la Licenciatura de Relaciones Internacionales de la USAT. Podría escuchar a Rodrigo sobre lo que estábamos conversando. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Rodrigo. Hola. Hola, ¿qué tal? Un gusto, ¿cómo están? Muy emocionante estar aquí con dos candidatos, con dos candidatos de los constituyentes, una cosa importante. Pero sobre todo con las alemánes. Yo soy candidata a concejala, ¿no?, constituyente. Yo soy candidata a concejala. Yo no soy candidata a nada. Yo no soy candidata a nada, así que no se preocupe. Casantos Fos. candidato, no, no, por favor candidato a ser panelista estable de la voz de los que sobren, ahí sí oh oye Amaya tiene un punto tiene un tremendo librero mira, más grande que el tuyo y más grande que el de Hazán se lo ganó a los dos oye, Rodrigo, quería quería conversar contigo porque yo sé que vamos a hablar un poco más basado en lo que pasa en Medio Oriente, pero me gustaría preguntarte por lo que estamos conversando, justamente la crisis migratoria humanitaria que no es solo de un lugar en el mundo, sino que es mundial ¿no es cierto? y hay mucho como mito, hay muchos comentarios, ¿verdad? que tiene que ver con como Chile, que es un país que no tiene a lo mejor muchas posibilidades que ya la gente tiene una salud más o menos y una educación más o menos se va a hacer cargo como que un poco eso es como el discurso de bien xenófobo ¿no? se va a hacer cargo de esta crisis migratoria y de lo que pueda pasar en Venezuela específicamente ¿no? ¿cuál es tu mirada con respecto a esta crisis que como yo decía es mundial en realidad? yo creo que la primera cuestión es que estamos asistiendo a un momento de implosión de la figura del Estado-Nación o sea de un achicamiento de una jibarización de una devastación de figuras clásicas del Estado-Nación y eso va a implicar una y está implicando de hecho una expansión absolutamente radical del fenómeno migratorio en todas partes del mundo ¿no? que proliferan tanto como proliferan las revueltas en todas partes del mundo ¿no? y lo que la pregunta que habría que formularse yo creo que no es la pregunta sobre qué es lo que Chile puede hacer o más bien habría que apuntar cómo Chile puede establecer formas de colaboración institucional a nivel continental para generar una institucionalidad medianamente robusta y colaborar permanente con los otros países en relación a estas temáticas sino que también por ejemplo en el contexto pandémico resulta absolutamente importante que no se puede comprender el modo en que se ha inoculado por así decirlo las vacunas a través de las grandes corporaciones farmacéuticas a los difíciles en el mundo pero particularmente en los países de América Latina sin entender de que estos países carecen de su modalidad con tal o internacional robusta que permitiera contrarrestar los precios riesgos ¿no? y las riesgos corporativos financieros de las grandes farmacéuticas es decir Chile no está digamos no está mal posicionado por decirlo de alguna manera es un país medio digamos igual que la selección de fútbol digamos pero el país es más pequeño ¿qué pasa con islas Mauricio por ejemplo ¿qué pasa con Yemen? ¿qué pasa con bueno ¿qué pasa con algunos países aquí vecinos nuestros ¿no? que no tienen digamos la capacidad financiera medio no creen que tiene chile digamos sino que es inferior a esa personalidad robusta Rodrigo te estamos escuchando y viendo con un poco como de como cortado entonces vamos a hacer algo te vamos a mantener en el video a través del vmix que se llama el programa que usamos nosotros pero te vamos a llamar por teléfono para escucharte a través del teléfono para que puedas contestar el teléfono te van a llamar de inmediato en nuestra producción para que podamos escuchar bien a Rodrigo está muy interesante porque te escuchas por tanto exacto como un rock nos estamos escuchando ahora de eso quería yo a propósito de lo que estabas tú hablando sobre 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 Palestina Israel hoy día Palestina acusa a Israel de bloquear el ingreso de vacunas contra el COVID-19 a Gaza la ministra de salud May Al-Kaila acusó a los responsables israelíes de impedir la entrada de dos mil dosis del fármaco Sputnik V destinado al personal médico en la zona Israel negó la entrada de miles de vacunas contra el COVID-19 en la franja de Gaza en clave palestino de dos millones de habitantes bajo el control del movimiento islamista Hamas y afirmó la autoridad nacional palestina el lunes por la noche tiene mucho que ver con lo que estaba conversando con nosotros justamente Rodrigo lo que tiene que ver con las vacunas y como en distintas partes del mundo no están llegando como si están llegando a Chile ahí sí Rodrigo te escuchamos por el teléfono si ahí se me escucha mejor o no si absolutamente no solamente para redondear lo que sí tienes que apagar bajar el audio del del computador del computador si ya está apagado ahí está apagado ahí está apagado ahí está perfecto ahora sí hay que ver dónde es la idea entonces solo para redondear la idea es que es necesario un conjunto de instituciones internacionales que hagan posible cristalizar experiencias comunes no solamente entre los países sino sobre todo entre los pueblos que permita contrarrestar y capacitar y dar poder a esos pueblos para enfrentar a estas grandes transnacionales farmacéuticas que han generado una enorme desigualdad y según hemos visto en la repartición de vacunas cierto este es un problema geopolítico no es solamente un problema sanitario es ante todo un problema geopolítico que con una institucionalidad fuerte a nivel continental o a nivel internacional en general podría haberse moderado varios de los efectos que estamos conociendo hoy en día ¿no? es decir ¿por qué en algunos países europeos ¿por qué en Estados Unidos se vacunan primero y posteriormente nos llegan aquí de manera muy tardía alguna de las vacunas o sea aquí es necesario precio justo ¿cierto? es necesario inminencia justa ¿no? llegada justa por así decirlo es necesaria justicia y para que haya justicia se requiere de una nueva articulación política que permita cristalizar experiencias comunes que contrarresten ¿no? las formas actuales en las que funcionan las grandes empresas corporativas financieras del capital piénsese solamente que la Organización Mundial de la Salud ¿no? se financia en un 70% de la devastación y de la situación en la que nos encontramos ¿no? no escuché la última pregunta Ale que me dijiste si la voy a preguntar otra vez y ver no sé cuál era la última pregunta que te hice es que como ya ha sido un poco caótico todo este día estamos caídos en YouTube también como que ha sido un poco caótico la transmisión de hoy no, no, no la última pregunta tenía que ver la última pregunta tenía que ver con la franja de Gaza y en el fondo la autoridad israelí negó el ingreso a Gaza de 2.000 vacunas rustas en un acto que también creo yo de inhumanidad terrible si es que se confirma sí no eso está confirmado y es efectivamente así pero eso es algo totalmente habitual en la política que tiene Israel respecto del territorio de Gaza y como ustedes bien saben o no saben yo creo Gaza originalmente que pertenecía era un territorio egipcio que posteriormente fue dictado por Israel y que finalmente Israel en el año 2005 terminó negociando con la autoridad palestina para que los palestinos controlaran la franja de Gaza pero solo al precio de que la franja de Gaza estuviera completamente bloqueada por aire mar y tierra lo cual ha implicado fundamentalmente el no respeto de un tratado internacional según el cual los gazatíes los palestinos gazatíes tienen derecho al uso de las tres millas marítimas que les corresponden y entonces lo que ha hecho Israel es que se ha encargado vía aérea y marítima de cortar el flujo humanitario en muchas de las ocasiones por ejemplo recordarán el famoso caso de la frotilla de la libertad hace ya varios años atrás que fue un caso muy rimbombante porque los barcos israelíes asaltaron a un barco español y otro barco turco también pero por otro lado cierto la economía gazatí que básicamente era una economía basada en la pesca en la pesca artesanal los pescadores artesanales de Gaza cuando salen a pescar dentro de las tres millas marítimas que les corresponde por derecho internacional son bombardeados por los aviones israelíes o por los mismos estructores israelíes los barcos que están asentados en el mar digamos entonces eso ha hecho que Gaza tenga una destrucción de su propia economía y eso sin contar con el asedio permanente por parte de Israel digamos de bombardeos sistemáticos permanentes sin ninguna razón aparente y eso ha transformado en último término a Gaza en un verdadero campo de concentración atajo abierto ¿ya? hay un teórico israelí que se llama Ilan Papé que le llama la prisión más grande del mundo pero yo diría que es algo peor que la prisión más grande del mundo porque por lo menos los prisioneros de una prisión tienen algo de derechos ¿sí? acá en términos fácticos los Gazatíes no tienen derecho a nada y están bloqueados por tierra aire y mar ¿no? y se ha constituido en las zonas más hacinadas del planeta con alrededor de dos millones de personas en un espacio territorial y geográfico que es para que la gente se haga el equivalente un espacio equivalente a Reñaca lo que podría ser Reñaca que en Reñaca aquí vivieran dos millones de personas ¿cierto? lo hace una zona tremendamente hacinada ¿cierto? y que la convierte básicamente en un campo de concentración atajo abierto porque un campo de concentración se define fundamentalmente como una estructura en la que los miembros de ese lugar carecen de todo derecho no son reconocidos como personas ¿sí? entonces en ese sentido no me extraño la duda que me Rodrigo la duda que me cabe porque esto lo hemos visto por años de años de años es que piensa el pueblo israelí o está engañado el pueblo israelí o está de acuerdo el pueblo israelí que es un pueblo que vivió en campos de concentración que vivió en Alemania en lugares que lo tenían así hacinado y que después los mataron en Auschwitz entonces ¿qué piensa el pueblo israelí de estas cosas? ¿no lo saben? ¿son engañados? ¿están de acuerdo? ¿por qué siguen eligiendo autoridades que permanentemente siguen con estas políticas? me refiero a lo israelí al pueblo de los que viven en Israel sí bueno yo creo que es una pregunta complicada porque el pueblo israelí como todos los pueblos no son homogéneos no son entidades homogéneas hay evidentemente digamos israelíes antisionistas israelíes pro-palestino incluso en el Knesset que es el parlamento israelí existen con años de lucha entre medio cierto un partido llamado árabe que es un partido por así decirlo que está integrado por algunos parlamentarios palestinos porque hay que recordar que hay palestinos de ciudadanía israelí que viven en territorio israelí que quedaron ahí por la historia misma de la colonización pero que sin embargo las propias leyes israelíes les introducen leyes de apartheid como de ciudadanía segunda clase y entonces otra gran parte de la población israelí sin embargo que me parece que es la mayoría porque evidentemente no han habido cambios sustantivos en la política israelí desde su fundación desde el año desde el año 48 apoya básicamente la colonización sionista sobre el territorio palestino apoya el proyecto escatológico del sionismo que tiene que ver con conquistar toda la frontera del territorio palestino ¿cierto? y básicamente en los últimos años yo te diría es decir desde finales de los años desde principios de los años 90 cuando se cae el muro de Berlín ¿ya? el electorado ha tendido a elegir el electorado israelí ha tendido a elegir cada vez más a la ultraderecha que está fundamentalmente expresada en Benjamín Netanyahu ahora Netanyahu ¿qué es lo relevante de Netanyahu? ¿qué es lo que ha hecho Netanyahu? no solamente ha radicalizado las políticas de asentamiento sobre los territorios palestinos pero que además Netanyahu es por así decirlo ha aceitado el lobby de las grandes empresas norteamericanas de armas conjuntamente con las grandes empresas de seguridad israelí ¿cierto? en el propio Israel ¿no? hay que entender que la relación de Estados Unidos con Israel no es una relación simplemente político-electoral en el sentido de que el lobby sionista en Estados Unidos ¿cierto? presiona a través de grandes cantidades de dinero sobre el partido republicano o sobre el partido demócrata sino que además es una relación industrial un complejo industrial militar ¿ya? donde muchas firmas israelíes y muchas firmas y corporaciones norteamericanas están entrelazadas en un triple en una triple industria ¿no? una industria de contraterrorismo una industria de vigilancia fronteriza y en una industria de control poblacional ustedes hablaban hace un rato atrás lo mencionaba Hassan sobre el muro que divide en México con Estados Unidos ¿ya? bueno la empresa que está involucrada en la construcción del muro que divide en México con Estados Unidos es exactamente la misma empresa que construyó el muro que divide los territorios que divide los recursos naturales palestinos digamos de los recursos de los territorios israelíes en el territorio palestino ¿no? el famoso muro del apartheid que mide alrededor de nueve metros de largo es decir tres veces más que lo que fue la cortina de hierro durante la guerra fría o sea estamos hablando de trenzas y de una red de redes ¿cierto? que articulan ¿no? a los capitales norteamericanos con los capitales israelíes de manera muy estrecha y que potencia básicamente a la ultraderecha israelí que ha triunfado en las últimas elecciones ahora quiero hacer una salvedad que me parece que es importante a propósito de la pregunta que hacía Daniel independientemente de que ha triunfado la ultraderecha en Israel también ha sido el progresismo y la izquierda israelí lo que llamaríamos el laborismo el equivalente al partido demócrata o a la concertación digamos en Israel la que también ha impulsado la colonización sionista sobre Palestina ¿ya? el muro por ejemplo no es una invención de la ultraderecha es una invención de Hudbarak que llega al poder con el apoyo del Meredz que es el partido laborista en esa época ¿no? entonces de alguna manera la colonización israelí sobre Palestina no es una prerrogativa de la ultraderecha a pesar de que la ultraderecha ¿no? intensifica esa colonización y esas formas de control ¿ya? pero la colonización sionista sobre Palestina es un proyecto a gran escala que contempla ¿cierto? a una elite de colonos de origen judío europeo ¿cierto? desde finales del siglo XIX hasta la actualidad ¿sí? y que más allá de la diferencia entre el partido laborista y las derechas ¿cierto? las intensificaciones de la colonización se han mantenido ¿no? muy parecido a lo que sucede en Estados Unidos en la relación entre el partido republicano y el partido demócrata y uno podría decir sí, bueno con Bush Jr. nos bombardeaban a cada rato y ahora con Obama después con Obama tenemos diplomacia pero Estados Unidos mantiene las bases militares mantiene su dominio ¿cierto? mantiene digamos genera una proliferación de agencias de seguridad enorme dronifica los conflictos establece drones por todos lados ¿cierto? pero con los republicanos ahora vuelven las bombas ¿no? vuelven las bombas ¿no? de manera directa de manera más pornográfica ¿no? con los demócratas es un poco más peor a la cosa lo mismo pasa en la política israelí me gustaría decir ¿no? el proyecto de colonización israelí se mantiene intacto y me parece que el punto cero de esa colonización es precisamente Gaza donde la ayuda humanitaria es permanentemente boicoteada desde el punto de vista de las políticas israelíes Hassan tiene muchas ganas de hablar no para nada estaba disfrutando ¿querías decir algo Ale? perdón no a la Ale no se le escucha así que sigue Hassan porque a la Ale no se le escucha nada sí es como todo confuso eso ya quería decir un par de cosas no más a ver yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Rodrigo acerca del del rol cómplice del partido laborista israelí con la colonización esto es innegable pero es parte de un patrón como el partido demócrata en Estados Unidos hay todo el concertacionismo como fenómeno de la propuesta centro izquierda que en realidad es más derecha que otra cosa ¿ya? entonces con el concertacionismo israelí mira ahí sin embargo quería relevar un poco que existe una izquierda israelí que es una izquierda de gente judía inmigrante a Israel ¿cierto? que es la tradición bueno se formó grupos como MAPAM en Europa que hoy día son MEREZ el grupo de paz ahora y eso son personas que no son árabes sino que son judíos que viven en Israel que creen en la paz que creen en la transformación de la zona y igual tienen representación MEREZ específicamente en el Knesset yo creo que si uno mira la historia de esa izquierda israelí yo creo que si ha habido un cambio sobre todo después de la guerra de 1967 la política israelí va delincuizándose de forma súper importante pero también y a veces se olvida de eso porque se ve todo en relación a los a los palestinos pero también en la interna de Israel hay divisiones súper fuertes los judíos que tienen ascendencia de Europa y sufrieron la experiencia del holocausto cuyos abuelos hablaron yiddish son muy distintos que los migrantes recientes sobre todo los que vienen de Rusia los que vienen de África que además sufren de mucha que ellos los que son los inmigrantes más recientes sufren de discriminación laboral y tienden a ser más fuertemente sionistas porque el ejército y la ruta de ser valientes en defensa de la patria es su forma de ascender en la sociedad entonces ahí hay una complejidad en las relaciones internas bien fuerte cuando uno trata de entender por qué tenemos esta terrible situación donde al final hay grandes poblaciones que están aceptando la liberación de los derechos humanos tiene que ver al final con la construcción de Israel como país y la dificultad que han tenido entre los mismos judíos que son inmigrantes de la zona pero quería preguntar otra cosa que tiene que ver con la política de Estados Unidos actualmente porque tenemos a Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos que parece que no está dispuesto a deshacerse de las políticas de Donald Trump que cambió la embajada estadounidense a Jerusalén una derecha super fuerte la política y al final muchas veces la política estadounidense es en términos de política exterior tiene dos elementos la presión de las transnacionales sobre todo los vendedores de armas y al otro lado los mismos migrantes de esas zonas que llevan como su política más de base entonces igual interesante que hay ahora personas en la cámara baja como Milano Omar como Rashida Talley que traen el discurso palestino por primera vez a la política estadounidense y quería preguntar si eso en tu opinión Rodrigo podría implicar un cambio en lo que está pasando en Estados Unidos sí gracias Jafán sí mira yo creo que respecto a los dos puntos que mencionaste la primera cuestión que me gustaría despejar es que judíos en el territorio palestino ha habido siempre por milenios ¿ya? yo creo que eso es bueno recordarlo porque en general uno tiene la idea de que los judíos llegaron como de Europa simplemente por la creación del Estado de Israel en realidad tenemos judíos por milenios digamos en la zona y existían comunidades judías antes bajo los distintos imperios que asolaron el sector digamos que convivían con otras comunidades con conflictos sin conflictos con momentos de estabilidad sin momentos etcétera digamos ¿no? ¿por qué? porque esa zona la zona palestina ha sido por lo menos cuatro mil años una zona de pluralismo lingüístico cultural y religioso fundamentalmente y todos los imperios que se han establecido allí ¿ya? han sido imperios que han mantenido esa pluralidad inclusive el imperio turco otomano que fue el último imperio por así decirlo clásico ¿no? que se mantuvo hasta el principio del siglo XX ¿ya? recuerdo que Jesús de Nazaret bueno es judío digamos ¿eso qué significa? eso significa que hay judíos árabes y hubo judíos árabes y que cuando llega el movimiento sionista a asentarse ¿no? el movimiento sionista establece precisamente esa diferencia racial que marca Hassan en su comentario que es que justamente existen los judíos europeos por un lado y existen los judíos árabes por otro lado y Golda Meier por ejemplo decía lo único que nosotros podemos hacer con los judíos árabes es que nos sirvan el té digamos ¿ya? algo así como los indígenas de esta zona ¿no? lamentablemente diría ¿no? eso también te muestra otra cosa hay judíos que provenían de África y que han provenido de África ¿ya? sobre todo de Sudán ¿ya? y que en un determinado momento sobre todo en los años 60 y 70 de manera paralela a la emergencia del movimiento de Black Power en Estados Unidos también hubo comunidades judías afroamericanas o afro o afro negras etcétera de distintas de distintas partes del territorio africano ¿cierto? que se organizaron en un movimiento de Black Power en Israel para exigir igualdad de derechos ¿verdad? frente a los judíos blancos ¿verdad? europeos ¿no? eso también es muy es absolutamente relevante ¿no? pero yo creo que la cuestión decisiva ¿no? no es si hay judíos progre o judíos pro palestino que cada vez más hay yo diría que hay cada vez más judíos pro palestino ¿cierto? que están escindidos de la elite del complejo industrial militar que comanda sin embargo las políticas israelíes y el ideologio macionista que permea y sigue permeando fuertemente en la población sobre todo en la población a la que se da referencia a Hassan por ejemplo los europeos rusos de Europa del Este que llegan a finales de la época de la época es muy hondo ese discurso xenista sobre todo cuando tú tienes una política colonial de asentamiento donde el Estado de Israel subsidia los asentamientos y colocan por así decirlo a los colonos como punta de lanza de la colonización sobre los terceros palestinos ¿no? entonces eso en primer lugar me parece que sigo suscribo en esa línea pero la cuestión relevante es que en términos de política real la política israelí desde 1948 cuando formalmente se asienta el Estado de Israel ¿no? ha permanecido intacta en las formas de colonización del territorio porque el proyecto israelí es conquistar todo el territorio palestino todo absolutamente todo y en eso han estado de acuerdo las facciones digamos de la izquierda laborista hasta las facciones de la ultraderecha que es lo que vemos hoy día con Benjamin Netanyahu ¿no? respecto a lo que preguntaba Hassan sobre Biden yo creo que desde abajo hace muchos años sobre todo hace 20 años desde abajo han comenzado movimientos interesantes de transformación ¿verdad? de los discursos y de impugnación del discurso sionista que permanentemente te chantajea diciéndote si tú no apoyas totalmente la política del Estado de Israel entonces eres antisemita ese chantaje ideológico cada vez me parece que está agotado y está agotado no por sí mismo sino que porque las luchas del pueblo palestino y de la solidaridad que ha habido de los otros pueblos con el pueblo palestino inclusive también de parte de el pueblo judío no sionista que ha solidarizado con el pueblo palestino por muchos años ¿cierto? una parte mínima pero una parte finalmente ¿cierto? esas luchas han hecho que el discurso sionista vaya progresivamente descomponiéndose y quede cada vez más afincado ¿no? en la línea de las ultraderechas europeas piensen ustedes lo que pasó con Marine Le Pen en Francia ¿no? el partido de Le Pen digamos ¿no? padre y posteriormente hija ¿cierto? siempre fue antisemita siempre fue antijudío pero en los últimos diez años dejó de ser anti-israelí y pasó a ser islamofóbico la islamofobia ahora reemplaza lo que en el siglo XIX y principios del siglo XX era el antijudaísmo por así decirlo ¿no? y eso hace que las ultraderechas en Europa se alineen y en Estados Unidos evidentemente se alineen con las políticas de Israel ¿me fijas? ahora si en Biden va a haber un cambio respecto al conflicto del tema palestino como bien decía Hassan Biden ya manifestó que no va a mover la embajada norteamericana de Jerusalén ¿no? Biden solamente va a pasar algo leve por ejemplo va a pasar que Biden no va a seguir apoyando la guerra civil en Yemen que ha llevado a cabo Arabia Saudita pero eso no tiene mayor implicancia porque Arabia Saudita va a mantener su presencia en el lugar digamos y va a mantener esa 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 acción lo que es relevante entender es que me parece que los últimos 30 años lo que ha tendido a ocurrir es que se ha ido consolidando a nivel regional una especie de estructura de guerra fría en la región y que esa guerra fría está fundamentalmente consolidada bajo la administración Trump con los acuerdos del siglo ya que implica la alianza estratégica entre las petromonarquías entiéndase Arabia Saudita Bahrein Oman Kuwait que se yo Emiratos Árabes Unidos etcétera ¿no? con Egipto y con Israel versus el fantasma que siempre se despierta y que aparece como un espectro desde 1979 que es Irán que no es un país árabe pero es un país musulmán que incide geopolíticamente de manera fuerte en la región desde la época desde principios de los 80 cuando gana la revolución los capitales norteamericanos y británicos se ven por así decirlo obligados a salir de ahí ¿no? del petróleo me refiero ¿no? y Saddam Hussein desde Irak se transforma en la punta de lanza del imperialismo norteamericano para comenzar una guerra pírrica contra Irán y debilitar a Irán y eso lo tenemos en una nueva versión hoy digamos en el caso sirio hace años atrás que también se trataba de debilitar a Irán ¿cierto? en esta especie de guerra fría donde lo que está en juego es la geopolítica mundial donde lo que en el fondo tiene como efecto es si acaso Rusia y China van a poder finalmente acceder o no a pozos petroleros y fuentes de gas ¿no? o van a tener que pasar a través de Estados Unidos para obtener esas fuentes petroleras y esas fuentes de gas ¿no? por ahí va el asunto ¿no? uff Rodrigo es una situación compleja que tiene miles de aristas y podríamos estar conversándola muchísimo rato digamos pero es muy interesante también tiene que ver mucho con la historia y por supuesto que compartimos una mirada muy interesante sobre la geopolítica que tú nos estás entregando Rodrigo académico de la universidad dígame no solamente quería decir dos cosas lo primero es que respecto de la situación de Medio Oriente habitualmente se analiza la situación de Medio Oriente como que fueron conflictos religiosos no tiene nada que ver con conflictos religiosos son conflictos geopolíticos de envergadura colonial que siguen funcionando muy parecido a lo que sucede en América Latina en otro sentido ¿sí? y dos que la resistencia palestina ¿no? es importante y no solamente porque es un problema de los palestinos como se ha querido pensar y mostrar sino que es una lucha cosmopolita la lucha de los palestinos y de hecho existen agrupaciones como por ejemplo la agrupación del boicot contra Israel que es una agrupación cosmopolita fundada por judíos antisionistas y palestinos al mismo tiempo y que tiene distintas sedes en distintas partes del mundo y cuyo objetivo es boicotear ¿no? a nivel cultural académico y económico ¿cierto? a Israel solo para poner una nota pie de página el caso palestino es muy parecido a lo que en otro sentido y con una intensidad diversa vivimos en Chile con el caso de Walmapu ¿ya? y el gobierno de Piñera el gobierno de Piñera es el gobierno que más armamento israelí ha comprado ¿ya? dentro de los últimos 30 años de democracia por lo tanto el tema palestino si tiene que ver con nuestros temas ¿sí? perfecto me parece que es muy interesante y tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando antes al final todo se conecta ¿no? es bien impresionante muchas gracias Rodrigo por estar esta mañana Rodrigo Calmi académico de la Universidad de Chile en la Universidad de Santiago así que ahí está díganos gracias por estar esta mañana díganos porque si no me van a matar un abrazo Rodrigo gracias que estés bien gracias a ustedes que estén gracias a ustedes